Hola, soy Carolina Araujo, bienvenidos a Palabreamelo con la FND, un espacio para que ustedes conozcan algunos de los temas más importantes para las regiones y lo que hacemos aquí en la Federación Nacional de Departamentos. El día de hoy veremos qué son los asuntos fronterizos. La gestión de fronteras a nivel territorial lo que nos permite es aprovechar las ventajas que nos da la frontera en materia comercial, en materia de facilitación del intercambio de personas, de crecimiento cultural. Algunos departamentos como Norte de Santander han creado incluso una secretaría especializada en fronteras que potencia las oportunidades. Trabajo nación, ente territorial, clave para maximizar el beneficio fronterizo. Desde la Federación Nacional de Departamentos hemos priorizado la gestión fronteriza. Se creó el capítulo de frontera con el propósito de coordinar acciones en todos los departamentos fronterizos. De esta manera se pueden atender de manera específica y oportuna las situaciones particulares que ocurren en la frontera, como la migración pendular, los delitos transnacionales o los aspectos sociales que requieren mayor prioridad. Aquí el desafío es cómo logramos esa movilidad de seres humanos, de bienes y de servicios en un entorno de seguridad. La gestión de asuntos fronterizos es un asunto de la nación por elementos de soberanía, pero requiere una coordinación plena con departamentos y municipios. El entorno de frontera lo vive el departamento y lo vive el municipio. Y cada una de las fronteras del país en sus diferentes puntos es completamente distinta. A pesar de tener frontera con Venezuela, por Arauca, por La Guajira, por Norte de Santander, cada uno de esos puntos es completamente diferente. La Federación ha servido para fortalecer la articulación con el Gobierno Nacional y con los municipios para promover las aldeas o cambios institucionales que fortalecen la capacidad de los departamentos fronterizos. Y particularmente, en materia migratoria, la Federación ha promovido la implementación del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes, promoviendo la regularización para pasar de un estado de ayuda humanitaria a la estabilización socioeconómica de los migrantes en nuestro país. Lo anterior generará mayor crecimiento económico, mayor seguridad y más oportunidades.